Y estar después de 14 días detenido, el alcalde del distrito de Guadalupito, Envirú, fue recuperado su libertad. Todavía continúa respondiendo a la justicia en la investigación que se le sigue por presunto tráfico ilícito de drogas. Estuvo detenido durante 14 días, en los que agentes de Ladirandro, según su abogado, no le encontraron prueba ante las acusaciones de presuntos vínculos con el delito de tráfico ilícito de drogas. Así fue el recibimiento del alcalde Ciro Peña Medina, en el distrito de Guadalupito, Envirú. Sus familiares y simpatizantes lo abordaron al tener la noticia de que ya había sido dejado en libertad. He sido una vez más acá, no tengo que agachar la frente ante nadie. Siempre he sido un hombre trabajador y estoy aquí para hacer las cosas bien. Quizás ha sido una pesadilla nada más, todo ha sido un tema administrativo. Pero lo de bueno que estoy con bien y se han esclarecido todas las cosas que se me acusaban. Lo cierto es que Ciro Peña todavía tendrá que seguir respondiendo a la investigación. Él asegura que en todo momento se puso a disposición, pese a que en un inicio se informó de que había intentado fugar hacia la región Ancash. Debo trabajar en la noche y trabajo, pero siempre en las cosas legales. Nunca me han gustado las cosas malas y mucha gente me ha conocido. Yo he sido trabajador desde la edad de 10, 12 años y caramba, es muy difícil, muy difícil que yo esté metido en cosas que me avergüence yo y mi familia. Por el momento Ciro Peña Medina, bajo la asesoría de su abogado, se encuentra de licencia de sus funciones municipales. Hasta su vivienda incluso llegaron perros de la Dirandro para realizar el allanamiento, pero no habrían encontrado nada.